Bueno de vuelta Chick Magazine aprovecho para promocionar el festival para expositores Tenemos stand ups, stands disponibles para ustedes Así que usted lo invito a que ofrezca su producto ¿Por qué? Porque eso lo van a ver más de 10 mil personas 10 mil visitantes garantizados Así que aproveche el stand, está disponible para usted Para que ofrezca su producto a todas las personas que van a estar en ese extraordinario festival de Venezuela Bueno, ahora amigos, ya iba a comenzar a hablar sin haberle dicho a quien tenemos Está con nosotros Ronald Granados, él es astrózofo Primera vez que yo, disculpen mi ignorancia, primera vez que yo escucho esa palabra Y Ronald, quien mejor para que nos explique Astrózofo, bienvenido a Chick Magazine Gracias, un placer Yo quiero un programa completo contigo A mí también me encantaría un programa completo porque el tema lo amerita Es extenso Sí, hay muchos temas Astrosofía o astrózofo implica estudiar astrología, filosofía, mitología, psicología, chamanismo, plantas sagradas El tema, pues es estudiar muchas de las materias importantes en el proceso evolutivo del ser humano Ok, ok Y el astrózofo se encarga de convertir la carta natal en una herramienta de evolución De entender por qué estamos, qué ciclo estamos viviendo Siempre estamos en un ciclo distinto La vida se compone de ciclos, lo que pasa es que cuando nos mudamos a las ciudades Y una vez perdemos el contacto con la naturaleza En la naturaleza sí sabemos que todo tiene un ciclo Ahorita venimos para uno interesante porque el 21 es el solsticio de verano Y todas esas fechas son fechas importantes a nivel astral Cuando la astrología y la astrosofía están metidas en nosotros por todos lados ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los días de la semana El lunes es de la luna, el martes es de Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus y así sucesivamente Tenemos la astrología mezclada entre nosotros por todos lados Pero no nos hemos dado cuenta, no lo hemos visto así Así es, así es Ahora, en todo este estudio que tú haces combinas todo Porque es que en la naturaleza todo se combina Claro Todo es uno Es una mezcla de todo Y me traje tu carta porque Ay, Dios mío Tú eres como, pues la puedo mostrar, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto Si me la explicas, sí Tenía que ser de signo Leo para ser tan segura de sí misma Y dejar que vean su carta así Porque la pongan en televisión, ¿no? Y digo de signo Leo porque el ascendente es de signo Leo Ella es escorpión, aquí abajo vemos el sol Mi ascendente es Leo Tu ascendente es Leo Ok, y yo me parezco más haciendo escorpión ¿A Leo o a escorpión? Bueno, donde está el sol vamos a estudiar lo que somos naturalmente Que es el signo de escorpión en tu caso Y el signo que sale en el horizonte es el que se conoce como el ascendente Pero tenemos 30 días para hacerte un signo zodiacal Solamente dos horas para hacerte un ascendente Tu combinación es extremadamente fuerte Tienes una de las combinaciones más fuertes del zodíaco Constante, perseverante Cuando se le mete algo entre ceja y ceja a Laura No hay nada ni nadie que la haga cambiar Que la haga desistir Es una combinación muy interesante Además que vas para un excelente ciclo Acabas de entrar porque tu ascendente está en los últimos grados de Leo Acabas de entrar a un ciclo por Júpiter Que acaba de salir al horizonte De dos años y medio geniales, espectaculares ¿Vienen dos años y medio? Sí, de abundancia, de éxito, de logro Pero no toda la felicidad completa Entonces hay un lado emocional tuyo que lo ha venido trabajando desde hace un tiempito atrás Y ese lado emocional pues siempre afecta Pero por eso entendemos cuando sabemos de un planeta y del otro Qué significan en nuestra carta astral La luna negra te ha estado afectando Para ser exactos Acaba de dos, tres meses Para acá Y va a haber algún tema emocional Que ha empezado a afectar a Laura Wow Como ya lamentablemente Ronald No quiero que te vayas Nos tenemos que ir Qué chismos que nos tenemos que ir Pero ni modo El tiempo en televisión es breve La gente que nos está viendo Que te está viendo Que te quiera contactar ¿Cómo hacen? La palabra clave es astrózofo Astrózofo Con esa palabra astrózofo La pueden conseguir en todas las redes sociales Ahí estoy en Facebook, Twitter, Instagram Y ahí están los números de teléfono Además que soy de San Cristóbal También los invito a que vean un pequeño pueblo del estado de Táchira Que es magnífico Se llama San Pedro del Río Búsquenlo en las redes sociales Así como suena completo San Pedro del Río Es una joya que tenemos en el estado de Táchira Y ahí son mis abuelos tenía que decirlo Qué bueno Qué bueno que sí Y Ronald la semana que viene estás con nosotros Tenemos otro programa pendiente Sí señor Así que usted muy pendiente De la programación de Chic Magazine Lamentablemente nos tenemos que despedir Gracias por haber estado con nosotros Y ya lo sabe Astrózofo en las redes sociales Búsquenlo Vamos entonces ya Les presentamos pronto 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 En minuticos El noticiero El venezolano TV Para que usted esté bien informado Nos vamos Chic Magazine De lunes a viernes A las 5 de la tarde Bye Este programa Fue presentado por Caligaris Italian Furniture En Biscayne Dorale Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living En Aventura Dorale Pinecrest tm driveway Tm 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 Gracias por ver el video.